Hola muy buenas a todos chicos que tal estáis estamos aquí en modern warfare 3 en el modo supervivencia de operaciones especiales con alex96mr hola a todos a ver que pasa aquí y vamos a echarnos unas cuantas oleadas no a ver hasta hasta donde llegamos en el mapa de 2 a ver que va a ser noza voy a pisitarla que nos han dado tío ola de mierda la usp de esta chusta es de plastico olo olo madre tu aquí sabes que nos van a reventar no de lo lindo vamos mando turbo mando turbo jajaja ostia ya te hablas copetita eh chicos ehm deciros que a ver subiremos depende de lo que dure subiremos por partes vale a lo mejor la primera parte a mi canal la segunda parte a su canal vale por asi no hacerlo tan largo los videos a ver si no seria un muermo chaval por eso lo que haremos pues por partes a lo mejor de 10 minutos o asi los editamos un poquillo y quedarian guapos no va si le das y eso a verdad coño jajaja jajaja vamos a ver donde salen vale salen de la casa los neglacos lo que pasa es que en este mapa no se donde hay que ponerse para atrincherarse bien ostia tu me vienen por todos lados si te vienen por alli no es que ahí no te puedes poner cabron en tu medio madre tu me cargas de un tiro chaval ostias oh oye 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 quien me dispara eh neglaco eh niga vamo niga ya esta ya esta ostia tu ala era keita niga tío es keita tío es keita si que no te pase con los del barça eh jajaja venga aqui vienen perritos venga los toreamos o que vale hay torero ole aqui viene uno ole a tu casa jajaja putos negros tu me tienen aqui acorralado oh oh oye 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 que me pega un perro tu un perro tu que viene a por mi chaval pero que se puede hacer que no me dejan paz el tío oh 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 perro de mierda me monto la cabeza jajaja chaval que casi me mata hija tienes que saltar y disparar va va voy a recargar yo me compro F4 tío tener un pollo en el duelo a ver a cuantos mato con el C4 no importa lo que se venga yo no recomiendo gastarse dinero ahora tío osea a mi me mola sido derrochador hay que ser pollero ya vienen con metralletas los cabros triple hay que ser pollero tener una polla en el ruedo tío donde coño están es que ha sido por mi eh ha sido por el C4 claramente si ha enseñado todos a por mi eh ha ascendido yes ha ascendido a que nivel 34 o 35 34 tío ya ves yo estoy en en el 8 que a ver donde viene el C4 hay que ser pollero vale chicos esta dificultad profesional porque como estamos jugando un dom pues dificultad profesional ya está aquí en este mapa en solitario llegado hasta la ronda 25 Bumba tío no le mato tío una explosión de un coche no le mata al tío ese dale como es la primera vez que juega este mapa no? si macho yo no tengo ni puta idea hostia toma cuchillazo vaya navajazo mira el video también hola 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 tu que te rajo ay gitano 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 tío voy a comprar hay que vas a comprar va hola oh hostia vente 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 al este vale tu que ya me va a disparar tío le estoy viendo tu que vienen tambien pibes ya y eso no se porque esta dificultad dificil quizás me cago en 10 chaval destruyo los bichos esos si vale yo voy a por los hostia que me mata vale ya le he dado a eso espérate que compro otro me matan desagrandome tío te quieres morir por ahí a ver espérate ahhh fallo 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 ya esta ya esta ya esta ya esta fallo chaval ya esta me he vuelto loco tío por salvarte te quería no tío espérate que lo voy a destruir tío ala que fallo tú se puede reventar con el arma también eh pero que coño es esto reventalo con el arma y mejor muere cabrón ah lo he roto yo voy a ir a por munición tío y me he quedado todo seco yo voy a coger c4 que me ha molado yo voy a coger la acr que dices tío si la tengo de desbloqueada cabrón ala ya me he quedado sin dinero tu ahi tengo la acr y creo que lo puedo poner hasta punto de mira en rojo a ver fusil de asalto acr mejora mira de punto roja ya veo yo tengo hasta la escarelle tu ya yo tengo hasta la fat creo si venga vamos a ver sale ahora eh que sale ahora tu ahora no de siempre ahora suicidas de mierda ostia perro con c4 tu ya uuuh que feo cabrón va c4 por aquí voy con la cr r reventando voy con la cr reventando ooooh mierda c4 dios como mueren chaval si eh tío he tirado un c4 ahí macho otro perro con c4 tío pero que ya lo has visto que no puede con el sesinos tío son unos bin ladens de la hostia unos galafis tío sesinos que ronda estamos los 7 anda que no nos queda chavals a si nos mata nos acaba vamos a ver luego que lo hemos hecho mal tío mierda mato 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 ma vital os tío ololololololololololololololololololol m madre mía chaval por detrás tu No, ya lo sé Puto perro de mierda No, voy a tirar A ver, a ver, a ver ¿Quién cae? Oh Y tú también ¡Ahí va! ¡Qué tonto eres, tío! ¡Ahí va! ¡Dame la mano! Que me ha disparado el C4, tío Me ha disparado el puto C4 Joder, macho Hola, mira tú Han puesto como tablitas aquí arriba En la pasarela Sigo reventado ¿Qué tablitas? Aquí, tío ¿Dónde? Aquí ¿Ah, y eso? No sé Lo acabo de ver ¿Será en el modo supervivencia? Vamos para arriba, ¿no? Vale ¿No es que vamos a ir arriba? Sí, estos lo habrán puesto para el modo supervivencia, supongo Sí, pero esa otra vez pasa un pene ¡Que va, eh! ¿No? No ¡Ala, ala, ala! ¡Uy, Juggernaut! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Madre mía, tío! ¡Hostia, aquí vienen también pibes! Tío, los van a ver por el ojete No, no Vamos a matar primero a los pibes Y luego al Juggernaut Mira cómo caen, mira cómo caen los perros ¡Oh! 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 Hola, tú estás al 12, tú Quieto, que viene otro por aquí ¡Oh! ¡Que es el Juggernaut, tío! Creía que venía uno normal ¡Hostia, cómo folla, tío! A ver, le pido por la espalda ¿Vas a cegarlo? Sí Voy a tirarle C4 Quieto, quieto ¡Tío, eres cito! ¡Ayúdame! Pues mátalo, mátalo Tienes un minuto ¡Un minuto! ¡Tienes cuidado, que te mata, eh! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cuadristo! ¡Este probazo! ¿Dónde está? ¡Ato, el tío, otra vez! ¡Joder! ¡Puto piso, hijo! ¡Me cago en tu puta familia! ¡Guau, chaval! ¡Venga, dale otra vez! Tío, que me he quedado sin balas, tú ¡Puto Juggernaut! Voy a coger balitas, porque si no... Pues si le ha salto ¡Ola, ola! ¡Que ya vienen, tú! ¡Vienen ya más equipados, chaval! Vamos a ver, yo me he quedado aquí ¡Vienen con AKAS, tío! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Mierda! ¡Cubre ahí un poco! ¡Tienen con AKAS, tío! Y con chalecos de su puta vida ¡Vale, ya está! ¡Dios, que buena la ACR, tío! ¡Ve a coger! ¡La mejor arma! ¿La ACR? ¡Fuu! Tío, me mola el C4 muchísimo, tío ¿Sí? Vale, doy Tío, ¿qué coño haces? ¡Ah, comprando! Lo que no hemos coge así o nada de... De equipo de aéreo, tío Ahora cogemos Sí, a ver si ahora nos van a... Voy a... Yo voy a coger cegadoras, tío Para los putos Jugarnass Si eso tú ahora me cojo yo el equipo antidisturbios Y tú el de asalto, ¿va? Va Me voy a coger... Hostia, me tengo que coger lo de reanimar Autoreanimar Y blindaje Ya Muerto ¡Venid aquí, cabrones! Va, espera Vamos aquí, en la portita ¡Pudón, migas! Toma ahí, he subido de rango ¡Nigas, migas, migas, migas! ¡Hola! Toma, chaval, hostia Vale tú, voy a arrementarme, tío, ¿no? Toma, 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 toma Queda uno por ahí ¡El suelo, cuidado, detrás es tuyo! Vamos a pillar esto, vamos a pillar esto ¿Qué, el qué? Ah, la polla aéreo Sí Pero, tía, espera Bueno, vale Yo me pillo pelotón antidisturbios Tú pírate el otro Sí, vas tú flipado Que yo no tengo eso ¿Cómo que no? Que no, que es el 14 Si quieres me cojo un Predator Pues, chicos, estamos ahí jugando con Willyrex Eh, bueno Tiene la misma voz, por favor Hola, hola Menos mal que me he cogido un Predator, tú Y esto que ha caído aquí ¡Con Juggernaut! Hola Hola, ¿tienes cagadoras? Me parece que sí Voy a tirarle ¿Predator, es un Juggernaut, tío? Espérate, me voy a esconder, tío Va Predator, Juggernaut Ahí viene el Juggernaut, tío Vale, ya le he matado al Juggernaut, me parece ¡No, está aquí! ¿No está? Está ahí Si le he pegado un Predator Que se ha comido entero, tío Ah, muerto Un Juggernaut muerto ¿Y dónde está el otro? El otro detrás ¡Hola! Que no, que no Hola, hola Tío, volaban granadas por aquí, tío Voy a cogerme cagadoras, tío Hola Sargento Phil Sargento Navarre Sargento Navarre, tío Eh, vaya, no, hombre Cójate cagadoras Me he cogido Claymore Pintaje corporal, ¿eso qué es? Un chaleco A ver, tío A escudo A ver, escudo Un chaleco Ah, bueno, un chaleco Tío, ¿este tío por qué me mira? Que te inflo Uh, que son mis soldados, eh Más tranquilito Estoy poniendo Claymore por todos los lados Yo, tío Tengo C4 A ver, ¿qué viene ahora? Tío, has colocado aquí una Claymore ¡Hola, hola! El Sargento Phil le están poniendo fino, eh Que sí, que sí Ese es El de los más poas Va, yo a eso les pongo C4, va Toma, hostia Tú, cuidado con la Con el humo amarillo, eh Es la Asnova, ¿no? Es contaminado ¿Estás pasando campaña? No Pues entonces no lo sabes lo que es Me cago en la puta Me has echado de eso Ah, que te... ¡Hola! ¿Le puedo pegar un C4? No, tío, que lo matas Que no Le pego, le pego solo un C4 Ah, no me deja ¡Puta! Me lo ha expulsado Me lo ha expulsado, el cabrón ¿Es C4? Sí, tío No se le pega en el escudo ¿Qué pro? Tío, me va a coger el AK ¡Pero no, por favor! ¡Hola! Compañero batido, eres tonto, tío ¡Corre, corre! Tío, te estoy llamando No me haces caldo Me cago en la puta C4 de mierda ¡Eres tonto, tío! Pero casi... ¡Tío, ya! Tío, me cago en 10 Ahora ya estamos Que nos matan No, ten cuidado A mí no me matan Dios, chaval Los antidisturbios Lo que creas Que no hacen mucho, tío ¡Protegen! Vale, por ahí ha caído uno Con el C4 ¡Madre mía, chaval! Ya está ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya masacre! Yo he perdido mi arma, tío Con esa chorrada que he hecho ahí, tío ¡Eres tonto! Y no sé cuál es ahora Ah, bueno, pues voy a coger el AK Y voy a coger el AK Y voy a coger el AK Vamos, voy a coger... ¡Ay, qué malito estoy, chicos! Vale, ya le he dado, ¿eh? Vale Bueno, tengo... Estoy cogiendo aquí arma, chaval Venga, que estamos en la oleada 14 ¡Ay, va! ¡No, pa' adentro! ¡Vente pa' adentro! ¿Y los amigos estos qué hacen? Tío, me has cegado Eres retrasado pentagon ¡Vente pa' adentro! ¡Hola! ¿Y eso? ¡Hola, esnova! ¡Ventro, pa' adentro, pa' adentro! ¡Esnova de eso! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Vente pa' adentro! Me ha inflado ese, ¿eh? ¡Ah, puto perro! Que me soy... ¡Hola, que me está comiendo! ¡Espa' adentro! ¿Qué me ha comido el hijo de perro? ¡Joder, tío! Nada, ya nada Ya nada Si te matan a ti, perdemos ¡Corre, me come el perro! ¡Ah! ¡No! ¡Cógeme, tienes que evitarlo! ¡Ahí, tío! ¡Corre, corre! ¡Está pegando el helicóptero! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corremete de aquí! ¡Corre! ¡Tío! ¡Aaah! ¡Madre mía, chaval! ¡Ahí va! ¡Pero cómo te has matado! ¡Tío, ayúdame! Lo que no está... ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Madre mía, tío! ¡Los cargo, yo me los cargo! Ah, que yo tengo un Predator, espera Me apago con el puto arma Toma Vale, ya Vale, ya está ¡La mierda! ¡Moder, me cago en la puta, tío! ¡Una PP-90! ¡Una PP-90! ¿Qué dices, tío? Acabo de encontrarme una PP-90 ¡Ay, yo no es con antidisturbio! ¿Le cojo? ¡Cógelo! Pero no sirve para nada eso ¡Vamos, no sirve para cubrirme la espalda! ¡Virte! Va, para cubrirme la espalda de puta madre Vale, me voy a coger el auto-reanimar, ¿eh? ¿Y eso qué? Pues, joder, te matan Tienes lo de la pistola para matar a uno Y si le matas Te levantas tú solo No hace falta que... ¡Ya! ¡Joder, me he quedado sin pasta, tío! Estoy en 9000 Y yo en 5000 Vale, tú... ¿Qué toca ahora? No sé, ya no lo sé Tengo 14, tío ¡Hola, hola, hola! ¿Por qué vienen por ahí ahora? ¡Hola! Y es que de repente salen 200 puntos rojos, tío ¡Hola, hola! Te vas con blindaje ahora Van con blindaje Hombre, eso es de lo claro Y van con ACRs ¿Dónde coño vienen? A ver ¡Tú, prostituta! Van con ACR los cabrones, tío Tío, pues a mí no me deja coger las putas ACRs ¡Joder, que están aquí, tío! Voy a tirar 11-4 al culano este ¡Hala, Tomás, por culo! ¡Mátalo, mátalo! ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Ahora sí que la he cogido ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, a ver? Comprarme una ventaja Tío, ¿qué coño? ¿Una ventaja? Yo me voy a comprar... Munición Me voy a comprar una ventaja Espérate Tío, tenemos 17 segundos todavía Ya ¡Tío! Desafundado rápido Eh, cazador Vale, ya las tengo Va, dale ¡No! ¡Joder! Pero si la has dado tú, cabrón Que me está llegando la ventaja ¿Y eso qué es? Hola, te he llegado la ventaja y viene Sí, 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 no está en el híjotero, eh ¡Hostia, tú! Hola, la ACR como folla, ¿no? La ACR, pues ya ves Tío, me he quedado solo aquí, tío ¿Cómo quieres que folla la ACR, tío? Pues toma C4 A ver si vienes para aquí tú ¡Hostia! Vamos, entra ¡Entra, puta! ¡Toma! Tra, 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 tra Dame, tra, tra Última batalla, tío Hola, hola ¿Qué coño dispara? Tra, tra, tra Tra, tra, tra Me quedo sin balas con la PP90, tío Es que, claro Tío, llevo el escudo en disturbio Que es un pepino, tío Voy a ponerte el 4 Tío, pero no los pongas Tíralos cuando vengan todos Que va, yo los pongo ahí Bueno, dale ya